El amor de Ande Erçel y Kerem Bursin terminó por constante traición. El amor está en el aire entre Ande, y Kerem realmente se acabó debido a las continuas traiciones. La serie Turcalof y Sinder nos ha enamorado hasta hace unas semanas gracias a la preciosa interpretación de los dos actores Ande Erçel y Kerem Bursin y sobre todo porque los dos han salido fuera de plató. Hoy, sin embargo, su relación ha terminado. ¿Por qué? El amor está en el aire entre Ande, y Kerem realmente se acabó por las continuas traiciones. Para dar la confirmación oficial del fin del romance entre Ande Erçel, y Kerem Bursin fue el investigador social Alessandro Rosica quien escribió en Instagram. Después de muchas idas y venidas, se terminó oficialmente la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bursin, los protagonistas de Love están en el aire, donde interpretaron precisamente a Eda y Serkan. Los medios y los periódicos a menudo han inventado muchas noticias sobre este hipotético final, incluyendo a Demetostemiro nuevos amantes para la pareja. Estoy listo para refutar esta noticia falsa. Los verdaderos motivos de la ruptura habrían sido las continuas traiciones del sex símbol Kerem hacia la bella Ande. Así es, traiciones que venían desde hace mucho tiempo. También desmiento los rumores de nuevo novio para Ande o Kerem, hasta la fecha, los dos ex están felizmente solteros. Así que una de las parejas más bellas y queridas de la televisión se despide. Me tomó un tiempo antes de hablar de esta historia, quería verla. Al final aquí están las verdaderas razones, solo diría que la espera valió la pena. ¿Qué piensas de esta tormentosa despedida? Las fotos que los retrataban juntos, los dos no se siguen más.